Las personas en Panamá están comprando autos que en teoría se venden como aventureros. Nadie lo ha demostrado. Incluso cuando filman sus comerciales, ni siquiera salen de la ciudad. Ahí es donde entramos nosotros. Recorreremos el país conquistando lugares que ni siquiera los comerciales de turismo te han podido mostrar. Escríbenos y juntos vamos a conquistarlo. Gracias.